Bueno chicos, a ver, os cuento que mi hermana vive arriba de mi habitación, ¿vale? Hoy le voy a celebrar un cumpleaños, ¿vale? Porque la última vez, cuando fue el mío, hace unos meses, está el vídeo subido, ella me celebró uno que yo ni me lo esperaba y, vale, lo petó. Yo no voy a llegar a esa altura, ni lo he intentado siquiera. Pero le he preparado un cumpleaños y se lo vamos a celebrar hoy, así que se me ocurrió grabarlo, ¿por qué no? Y así lo vivimos juntitos nosotros también, ¿vale? Creo que voy a hacer un make-up así un poco rapidito, tal, fácil, porque, bueno, que puse yo aquí ahora un make-up artist. A ver si le gusta, a ver si sale todo bien, a ver si, no sé, si viene la gente que está invitada, no sé, no sé, no sé, es que odio, por eso odio organizar cosas. Chicos, estoy flipando con el maquillaje que me ha salido del culo, ¿vale? Porque sinceramente, me he puesto ahí, lo he improvisado, de verdad, que es que no he mirado nada. Es que este es mi quinto, sexto, séptimo maquillaje, no sé, algo así. Y es que, unas posaditas para vosotros, les dime que no es. Vamos, yo no me estoy viendo ahora mismo, a lo mejor parezco un gilipollas, pero yo estoy encantadísimo, os lo juro. Vale, voy a ya coger las cosas, la gente creo que está esperando por ahí. Vamos a salir y vamos a esperar a mi hermana allí en el sitio y a ver qué tal será el día de hoy. Chicos, salió todo mal, no pudimos darle la sorpresa a mi hermana, todo el mundo llegó tarde y ahora aquí dentro no puedo hablar, pero os enseño. Nuestra mesa, mi hermana, el lugar. Lo único que no me gusta es que la música está muy alta y no podemos hablar, pero supone que ahora toca beber, no bailar, entonces, ¿qué hago? Bebo en silencio porque no puedo hablar con mis amigos, está muy alta. El DJ. El hemos traído a una puta a domicilio. Chicos, nos han servido chicken wings, ¿cómo se llaman? Alitas de pollo, que yo no como porque soy vegetariano, y papa frita, lo más barato que había en el supermercado. Pero como yo soy vegetariano. A ver, esto es todo lo contrario a dieta sana, pero mira, es grandita, está bañadísima en aceite, pero bueno, tomar por culo. Un día, un día. ¿Estamos listos? En la cana de tres. 3, 2, 1, ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a salir de fiesta si si por qué porque nunca lo hago y hoy es el día bebés veníamos a una discoteca a salir y mirad la cola mira esta nuestra cara de depresión porque la cola vamos a mostrar la cola con el criterio espera perdonad vale a ver esta es la cola chicos veis ahí entra por ahí abajo y sigue por aquí vale sigue por aquí valor no se ve con la guau pero mirad la hay continuo por ahí para allá hasta el infinito y más allá es que de verdad es que es un disparate y luego sigue por esa calle para abajo vale saca lo mejor si hago la cola entro la discoteca cuando tenga 47 años sabes así que aportamos mirad mi axila peluda que vergüenza por favor chicos ha sido increíblemente guay y estoy muerto también este día pero ya lo voy a terminar vale en plan se acabó estoy harto de vivir hoy necesito morir ya eso son algo extra dramático no voy a dormir ha salido todo bien todo el mundo ha pasado bien que no pudiésemos entrar a la discoteca espero que hayáis disfrutado de este vídeo espero que quede bien este vídeo de hecho porque ha sido un poco caótico también hasta grabarlo voy a quitar este maquillaje no voy a dormir con él y nada me voy a dormir y que quiero mucho que estoy muerto mirad me dejado la voz mañana no podré cantar nada los quiero mucho descansar me veáis de donde me veáis un besito muy grande ja 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 ya está por estar ahí siempre muerto oh 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 oh